Hola mis viajeros, bienvenidos a Catraveling. Si eres nuevo por acá, mucho gusto, yo soy Kate. En este video te quiero contar cómo fue mi experiencia estando en un hotel cápsula en el sudeste asiático, más específicamente en Manila, así que no te pierdas este video. A mi realmente me gustó mucho la experiencia de quedarme en un hotel cápsula porque es económico como un hostal pero tienes mucha más privacidad porque no es una cama compartida sino tienes todo ese espacio para ti solo. Adicionalmente a eso te dan, bueno en el que yo estuve que se llama Caballán, es en Filipinas como les conté al inicio, en este nos daban un kit dental. Nos obligaban pues a quitarnos los zapatos, nos daban pues las chanclas y todo para podernos poner cómodos y cumplir con la regla de estar sin zapatos. Y ahí había una cómoda para dejar los zapatos afuera. También te dan un kit de pues ya sé o champú, te dan tu hangman. ¡Gracias! 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 Todo muy bien empacado como pues tu almohada, la toalla, te dan pues una sábana. ¡Gracias! 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 Y también en tu cápsula está pues dos opciones para que tú cargues. Además está pues el adaptador para la parte de Europa que es la redondita y también pues la recta que es la que utilizamos aquí en Colombia. Igual yo siempre cargo con mi convertidor porque pues uno nunca sabe. Entonces pues la verdad me pareció muy cómodo pues por ese lado. También tiene pues para graduar el tema del aire acondicionado. Entonces ustedes ahí pueden directamente prender o apagar el aire según les plazcan a ustedes directamente. Y tribesmen también. El aire de la habitación totalmente casi siempre está prendido Porque en esa ciudad hace mucho calor Entonces casi siempre está encendido para que todo esté en armonía ¡Suscríbete al canal! El baño, el baño me gustó bastante porque pues eran dos baños Creo, creo que no grabé el baño pero pues eran bastante grandes Eran dos baños por cada cuarto Y realmente pues yo nunca tuve que hacer fila para arreglarme, para alistarme, para nada Realmente casi siempre estaban desocupados Si no estaba desocupado uno pues estaba el otro y ya Lo bueno de este es que realmente tienes tu seguridad Guardas tus cosas bajo llave, ellos mismos te dan la llave No hay ningún problema Este hotel queda directamente en el centro El sector no es tan bonito pero realmente hay transporte para todo lado Entonces eso me gustó Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y es una experiencia que por lo menos tienen que vivir una vez en la vida si ustedes sufren de claustrofobia tal vez no es una buena opción para ustedes pero es muy chévere entonces viajeros tienen que vivir esa experiencia espero les haya gustado este corto vídeo ya saben tienen que vivirlo y contarme qué tal les fue así que ya saben más viajes menos excusas chau ya reyes ah 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 ah